Estar atentos al censo que desarrolla la Secretaría de Gobernación a través del FONDEM. El segundo acuerdo es la mesa, generar una mesa de trabajo en el que quedamos claros que aquello que no reconozca el FONDEM será atendido por Morelos. El tercer acuerdo sería generar la mesa de trabajo correspondiente al tema de Foviste e Infonavit. El cuarto acuerdo sería generar la mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que está convocada ya para el próximo miércoles a las seis de la tarde en este C5. Les pediríamos a todos los presidentes municipales estar presentes. El quinto acuerdo sería que hoteles y empresas no estarán pagando el impuesto sobre la nómina ni el impuesto sobre habitación. El sexto acuerdo sería que las licencias de demolición y licencias de construcción serán condonadas a nivel municipal. El séptimo acuerdo es mantener los enlaces estatales en los módulos que estará instalando el Gobierno del Estado en los ámbitos municipales. Dichos módulos estarán compuestos por el Registro Civil, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Catastral, la Secretaría de Desarrollo Social, Protección Civil, DIB Municipal, Secretaría de Economía y Obras Públicas. El noveno acuerdo sería la solicitud ante el Congreso de la Unión para que el FAIS pueda reorientarse al proceso de reconstrucción Morelos. El décimo acuerdo sería suspender las cuotas de peaje en las autopistas de octubre a diciembre, solicitud que será ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE. Y el décimo primer acuerdo es la solicitud ante la Comisión Federal de Electricidad para la revisión de tarifas y subsidio en servicios municipales y del campo.